En vista del apoyo que requieren muchas empresas y comunidad en general en la materia jurídica, que tiene que ver con la evidencia digital y el aumento de casos que surgen respecto a delitos informáticos, surge la idea de un escritorio jurídico con esta especialidad, pero también dando cobertura en las demás áreas del derecho, como laboral, mercantil, civil, penal, entre otros. Esto es el escritorio Lázarus Álvarez y Asociados SC, donde estamos a la vanguardia de herramientas digitales para ejercer el derecho, siendo pioneros en Venezuela en ofrecer un despacho jurídico con su propia plataforma donde podrás tener la atención de un especialista de manera sencilla y rápida. Somos especialistas en la captura y preservación de evidencia digital, asesoría legal e informática, la recuperación de datos digitales, asistencia y representación civil y penal ante casos de delitos informáticos. ¿Qué esperas? Ingresa en www.juridicosvenezuela.com donde somos especialistas en evidencia digital. Y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales.